Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. ¿Cómo encuentra usted a Sunchales cuando llega? Porque a decir verdad nos quejamos o oímos o transmitimos lo que a través de la gente preocupa a Sunchales es que los comisarios que llegan se quedan unos pocos meses y se van. Entonces es como que no nos están cuidando como quisiéramos porque el comisario que llega y se queda tan poquito no alcanza a terminar de ver qué pasa en Sunchales. Sí, sí, lleva su tiempo interiorizarse de los problemas que aquejan a cada ciudad. Espero que no sean estas las circunstancias que se den conmigo que me pueda desempeñar acá en la ciudad por largo tiempo. Eso depende mucho de mi superior y del desempeño que yo tenga acá en la ciudad. Y cómo la gente me reciba también en la ciudad. Seguro. ¿Cuánta gente tiene usted a cargo? ¿Siente que la cantidad de efectivos que posee alcanzan para poder cubrir todos los distintos momentos que vive la ciudad? Digo, porque por ahí cuando hay un partido de fútbol necesita mandar gente, cuando hay un partido de básquet, para el control policial, para todas las demandas. ¿Alcanzan? Sí, o sea, la comisaría cuenta con el personal para cubrir las necesidades, pero en la cuestión de seguridad, como ya lo manifesté en otra nota, nunca es suficiente la cantidad de personal con la que se cuenta en la dependencia. O sea, lo ideal sería que siempre haya más. O sea, cubrir los objetivos básicos y cubrir los objetivos generales y después tener de personal disponible por cualquier eventualidad. Eso sería lo ideal. Pero bueno, los objetivos se cubren, los patrullajes se cumplen, y todo dentro de la medida de la necesidad, administrando los medios con los cuales se cuenta. Desde que yo llegué, lo que tomé contacto es que, si bien existen hechos mal llamados criminólogos que nos afectan, no son hechos de relevancia, no hay un crimen organizado, no está el ilícito armado, o sea, se cometen hechos menores, con mucho, con mucho, poca frecuencia, hechos de relevancia, de gravedad. Por lo menos es lo que se dio en estos días. Lo que sí oímos habitualmente son los robos que se perpetúan, los ilícitos, inclusive en el día de ayer, por ejemplo, la sustracción de una cartera de una señora y como no se la podían quitar, hasta de pegarle, de tirarla. ¿Es habitual ese tipo de ilícitos? Sí, no sé si acá en la ciudad de Sunchal es eso habitual, o sea, pero se han dado casos en forma mínima, se han dado, yo vengo por ahí acostumbrado a lo que es la vida en Rafaela y esto es un habitual de que estos tipos de ilícitos pasen. No sé si el ciudadano Sunchalense está habituado a este tipo de hechos, pero bueno, se trata de contrarrestar con la prevención todos estos tipos de ilícitos. Sí, se ha dado, se ha dado hechos con mayor frecuencia los fines de semana, generalmente, bueno, me tocó desde que me hice cargo acá, justo unos fines de semana largos y bueno, los amigos de lo ajeno se hacen de aprovechar la ocasión de que los domicilios están, los moradores viajan, entonces aprovechan ahí para cometer los ilícitos denominados escruche, que es el ingreso a los domicilios sin morador. Pero, ¿qué pasa cuando son menores? Sigue siendo esto que dice la gente o el popular de la gente y entran de un lugar y salen del otro, cosa que por ahí es ajeno a la voluntad de ustedes también, digamos, que no lo pueden manejar. Sí, sí, obviamente esta circunstancia no solamente se está dando con el tema menor, sino también con los mayores de edad. Hay un nuevo régimen procesal y el cual nosotros, tanto nosotros como los fiscales o como los jueces debemos regirnos por tal y no podemos excedernos o extralimitarnos de esa función, porque si no estamos incurriendo en un delito. Antes nosotros éramos colaboradores directos del juez, o sea, nosotros trabajábamos bajo las órdenes del juez, ahora trabajábamos bajo las órdenes directas y expresas del fiscal. Quien dirige la investigación es el fiscal, quien imparte las órdenes es el fiscal, o sea, nosotros somos auxiliares del fiscal y todas las diligencias que nosotros realizamos son por pura y expresa orden del fiscal. No adoptamos ninguna medida sin previo llamado al fiscal. O sea que si llaman para decir que se perpetró un robo en la propiedad, ustedes van pero inmediatamente pasan toda la información a la fiscalía. Efectivamente, así es como se trabaja ahora. Ese es el modo de trabajo que se implementó hace aproximadamente un año a partir de la reforma del código de procedimiento. Y a partir de allí ustedes actúan de acuerdo a lo indicado. Obviamente, sí. Antes también trabajábamos de acuerdo a lo indicado, pero por el juez, pero por ahí la policía tenía un poco más de facultades. Bueno, ahora estas facultades están bajo el poder o la tutoría del fiscal, quien dirige la investigación. ¿Y en qué hechos usted se da cuenta que por ahí cuando son mayores igual quedan casi con pocos días de arrestos? Sí, sí. Prácticamente el día de arresto se eliminó en la faz preventiva, en lo que le denominábamos antes faz preventiva. Ahora directamente se va a un juicio abreviado, el fiscal le solicita de acuerdo al reglamento de prueba que nosotros podamos recopilar, se va a un juicio abreviado o se va a un juicio oral y ahí se determina ya una condena. O sea, se agilizó el proceso en ese sentido. Por ejemplo, como dos hechos de sangre que hemos tenido que han impactado, que ya ha pasado un tiempo, uno con el asesinato de la esposa, ahí yo creo que ya llegó a un juicio, ¿cierto? No sé si usted me puede informar al respecto. Sí, sí, sí. En esos tipos de casos, no sé en esto en particular lo que usted me plantea, pero sí en ese tipo de casos el juicio es prácticamente expreso el procedimiento. ¿Han recuperado varias motos que habían sido o sustraídas de su chale, llevadas a otros lugares, han intentado venderlas y ustedes han podido reconocerlas o cómo han hecho el procedimiento para poder traerlas y poder entregárselas a quien había hecho la denuncia pertinente? Sí, lo que se implementó es un ajuste en la parte de prevención. O sea, lo que se incrementó es el patrullaje, el hecho de que el policía que está en la calle esté más atento, de que pueda observar las circunstancias que pasan en la vía pública, que esté más atento a la prevención. Eso es fundamental y por ahí es el resultado de los frutos que estamos teniendo. ¿Trabajan en forma conjunta con la Guardia Urbana Zunchalense en algunos momentos? Sí, sí, ese era uno de los planteos que tuve desde la llegada, el poco diálogo que había con la gente de Laguz, pero bueno, sí, he tenido entrevistas con el director de Laguz y con la gente llegada al municipio y bueno, se está dando una muy buena relación y hemos trabajado en conjunto ya en varios hechos. Eso es importante. ¿Y Gendarmería actúa con ustedes en algunos momentos? Por el momento no trabajamos ningún tipo de ilícito con la gente de Gendarmería, pero sí el comandante ya se puso en contacto conmigo y me manifestó que estaba a disposición para cualquier eventualidad. Bueno, con respecto al tema estupefaciente, si bien es algo que en la medida del caso presentado a la circunstancia del procedimiento debemos realizarlo, no es algo de competencia exclusiva de la policía, sino que es un delito federal, por ende ya tiene la gente asignada, que es la gente de drogas peligrosa, para que trabajen en forma exclusiva con el juzgado federal, que ahora hay un juzgado en la ciudad de Rafaela. Por ese motivo, o sea, nosotros no podemos hacer investigaciones, ni seguimiento, ni nada con respecto a drogas. Si producido X procedimiento y nos encontramos ante el eventual hecho de que haya drogas en el domicilio, vamos a actuar, debemos actuar, en nuestra función actuar, pero no tenemos la facultad exclusiva para perseguir este tipo de delitos. Para eso está exclusivamente la Brigada de Drogas Peligrosas. Claro, ustedes digamos que transfieren la información y ellos actúan sobre el hecho acontecido. Sí, sí, de cierta forma es eso y bien, por ahí nosotros no podemos intervenir o hacer investigaciones o seguimiento, primero porque no es competencia nuestra, y segundo porque por ahí entorpecemos la labor de la Brigada de Drogas o de la gente del juzgado federal, que ellos tienen investigaciones y seguimientos de largo tiempo. En este momento cuentan con los móviles necesarios, cuentan con, digamos, todo lo que necesitan para las emergencias, ¿tienen la dotación de gente? ¿Está preparada y capacitada y con todo lo que corresponde para poder realizar sus funciones? No, si tuviéramos todo eso tendríamos la policía ideal. Sí, tenemos personal, la mayoría del personal que tenemos en la dependencia es joven, o sea que se está adiestrando y se está capacitando al personal con el que contamos. Los móviles con los que posee acá la comisaría de Sunchal inmediatamente cubren las necesidades de la ciudad. Y con respecto a la parte prevención es sobre lo que más se está trabajando en la faz preventiva, o sea evitar que el hecho se cometa. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.